Bueno, pues ya vemos las calles de San Pedro de Alcántara por la calle Lagasco, una de las calles principales, donde vamos a ver este pasacalle porque ya vienen los reyes ya mismo, ya mismo, falta solamente un par de días y tendremos a los reyes magos. Y mañana en San Pedro, aquí saludando a los gigantes, ¡qué gigante! Bueno, bueno, ¿qué altura tiene? ¡Madre mía! Yo necesitaría unos pocos de centímetros de los que lleva ella. ¡Hola, qué tal! ¡Buenas, qué tal! Un poco, que los reyes vienen ya, no se miran todos los días con la carta, muchas cartas. Claro, claro, bueno, muchísimas cartas tenemos, tenemos muchísimo trabajo. Los reyes y los carteros han tenido que ir a trabajar a tope, porque es que quedan solo dos días y medio y tienen que visitar muchísimas, muchísimas casas. Pero la fiesta sigue, ¿no? Sigue todos los días ahorita. La fiesta sigue. Ay, Roscón, bueno, esto es un despliegue, un despliegue de fiestas todos los días. Porque, bueno, son las fiestas de los niños y las niñas. Bueno, pues, feliz mes. Gracias, igualmente. Bueno, y nos vamos a hacer unas fotos, unas fotos colectivas. ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué es aquí todos y todas? ¡Ven! 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 ¡Amén! ¡Ven! ¡Ven! La palabra, ya. Hablamos con don Rafael Piña, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, con esta fiesta, que bueno, no sé cuánta persona habrá, pero muchísima, ¿no Rafael? Acabamos de empezar, acabamos de abrir la puerta y la verdad es que da alegría, ¿no? Cada vez que se organizan desde la tenencia de alcaldía eventos que estén llenos, que haya tantísima gente, la verdad es que te alegra, ¿no? De que el pueblo responda, en fin, y de que haya actividades. Algún vecino me decía hoy, dice, vayan navidades, qué cantidad de actividades que habéis organizado en San Pedro. Pero la verdad es que sí, que el esfuerzo se ha hecho y la verdad es que se hace porque también la gente te lo agradece y participa de ellos, ¿no? Bueno, ya estamos casi a la cuenta atrás de los Reyes Magos. ¿Cómo hagas estos Reyes? Yo, para mí, la fiesta grande de la Navidad en mi familia siempre han sido los Reyes Magos. Tengo toda la familia movilizada, buscando los regalos, mirando a ver cómo llegan los Reyes, a ver qué día nos vemos, a ver qué... En fin, para nosotros, lo he dicho varias veces y lo repito, ¿no? Bueno, la fiesta grande, como ha sido la ilusión para los niños la más grande, para nosotros los Reyes Magos en mi familia, yo creo que este año la cabargata va a ser también un pedazo de cabargata. También tenemos nuestros Reyes Magos, que vienen acompañados de gente de la hostelería de San Pedro de Alcántara. Y este año, como novedad, aunque haya menos caramelitos, pero van a ser blandos. Le hemos pedido a los Reyes Magos este año que hagan un esfuerzo y que en vez de tirar esos caramelos duros, que después se quedaban muchos tirados en la calle y que a veces también podían hacerle daño a la gente, pues este año le hemos pedido que a veces podían traer a los Reyes esos caramelitos blandos, más buenecitos que los de otros años y parece que lo van a conceder. ¿Has escrito ya tu carta a los niños? Sí, claro, por supuesto. Yo se lo pido a los tres y el que tenga ganas de traérmelo a mí me da exactamente igual, con que traigan un buen regalo y sobre todo ilusión, que es lo que más le he pedido, ganas, ¿no? Y que nuestro pueblo funcione y que la gente se implique más, la ciudadanía de nuestro pueblo se implique más en tenerlo limpio, en tenerlo mantenido, en fin, en mejorar, que yo creo que desde la política se pueden hacer muchas cosas, pero lo principal es que la gente también se conciencien y ese civismo que necesitamos todos para San Pedro de Alcántara que también se haga por parte de la ciudadanía. Gracias. A ustedes. Bueno, ya hemos cortado el rosco de Reyes, preparado para dar a todos los niños. Marí Guerra está aquí, echa un brazo de más para dar rosco a todo el mundo, ¿no? Hola, buenas tardes, feliz año, Elena. Bien. Casi no lo hemos visto. Desde el año pasado. ¿Tú ya la has escrito a los Reyes? ¿La has escrito en tu carta? ¿A los tres, a los tres? Yo soy muy amada, yo a los tres. Pues mira, salud sobre todo y trabajo. Si no hay salud no tenemos de nada, esa es mi opinión. ¿Cuántos kilos de rosco de Reyes? ¿Cuántas raciones? Kilos no lo sé, raciona 800 raciones. Para todos, que hay mucha gente. Creo que sí, creo. Si no, hasta donde llegas, ahí llegaremos. Bueno, a todos les quedan muchas fiestas, porque bueno, tenéis para dar, en Aspandé, en los mayores, habéis repartido para todos, niños, mayores. En los mayores ya ha sido, creo, ¿no? Porque yo el tema de los mayores, Elena, saben, pero ya creo que también... No, los mayores creo que tienen fiestas mañana a cuatro, ¿no? Creo. Y en los mayores en Aspandé, en todo. Cuéntanos, que cantan los Reyes, tú que te encargas de organizarlo todo. ¿Cómo van a venir ese año los Reyes? ¿Van a venir en helicópteros, en coches clásicos? Clásicos, ¿cómo van a venir los Reyes? Mira, por la mañana sí van a estar, el recorrido que van a hacer, como hacen siempre, lo van a hacer en coches de época, ¿vale? Y por la tarde van a venir en bomberos, porque nosotros pensamos que los niños que les gustan esas cositas. No en helicópteros como otro año, lo mismo el año que viene, no sabemos. Vienen en helicópteros, en bomberos, bomberos. Salen del antiguo recinto ferial, ¿sabéis el recorrido? Que es el antiguo recinto ferial, Luis Picasso, calle La Gasca, Luis Braille, que es la zona del boulevard, Peposorio y a la plaza de la iglesia. Bueno, cuántas ilusiones van a cubrir los Reyes este año, muchas. Mari, que te traigan todo lo que has deseado, todo lo que has pedido, Beli Reyes y que vaya bien el reparto de rasgos. Gracias, y a ustedes también. Sí, hombre, más que nada eso, hay que disfrutar un poquito de los peques y de lo bueno, y de lo que es la función de padre. Bueno, ¿cómo van tus cheimasos? Pues bueno, ahí tenemos ya una preparada, bueno, falta meterle unos acordes de gaita, como se prometía. Era algo con música celta que tenía preparado y bueno, va todo, bueno, poquito a poco y bueno, van a salir más que una, van a salir casi dos a la vez. Dos inéditas. ¿Has cantado mucho esta fiesta? Porque yo sé que los cantantes siempre os piden, aunque estéis en familia, cántate algo, anda, cántate algo. Sí, hombre, el 31 la verdad que sí, estuve cantando, estuve ahí en el restaurante del Caserio en Estepona, Cotillón, que vamos a hacer, y bueno, pues sí, poco a poco vamos con los proyectos que hay ahí vista. Bueno, bueno, que cumplan todo para este 2017, pedido 2017. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Os recuerdo que tenéis que bailar. ¡Pues venga! ¡Vamos, vamos, Luma! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes, San Pedro, aquí estamos!